Horquilla derecha cerrar tarde aguantar en derechita Horquilla derecha cerrar tarde aguantar en derechita Para izquierda 4 más buena por dentro Para derechita 5 Frenando para horquilla izquierda por carretera Para salida derechita 5 para izquierdita Derechita 5 para izquierdita Para derecha 3 menos por dentro aguantar mucho se cierra Para izquierda 2 por dentro aguantar Para derecha 4 más por dentro abrirse Para derecha 5 fondo 15 Frenando para derecha 3 menos por dentro aguantar Muy seguida de izquierda 3 menos por dentro abrirse Parecía 3 menos por dentro cerrar tarde 15 ¡Hostia! Frenando mucho para derecha 2 larga por dentro cerrar tarde aguantar Larga por dentro cerrar tarde aguantar Parecía 3 menos por dentro aguantar Para derecha 4 más por dentro cerrar tarde 15 derechita, 5, fondo, 10 para izquierda, 4 más, por dentro aguantar, frenando, muy seguida derecha, 3 menos, por dentro muy seguida, izquierda, 3 menos, por dentro abrirse, para derechita, 5, fondo 15, frenando para izquierda 2, por dentro, abrirse, muy seguida izquierda, 2 menos, por dentro, aguantar 2 menos, por dentro, aguantar para derecha, 2 más, por dentro, aguantar para derechita, abrirse para derecha, 4 más, buena, por dentro Para izquierda, cuatro más, por dentro, aguantar, termina frenando, para derecha, dos, más larga, por dentro, cerrar, tarde, aguantar, para izquierdita, abrirse, frenando, para izquierda, dos, más por dentro, abrirse, para izquierdita, para derecha, cinco, fondo, por dentro, abrirse, quince, frenando, para izquierda, cuatro, menos, por dentro, para derecha, cuatro, más, por dentro, para izquierdita, izquierdita, para derecha, cinco, larga, fondo, para izquierda, cuatro, más, por dentro, abrirse, frenando, mucho, para izquierda, tres, menos, por dentro, muy seguida, derecha 3 menos por dentro derecha 3 menos por dentro para izquierda 5 fondo para derechita termina frenando mucho para horquilla derecha cerrar tarde izquierda 5 por dentro aguantar para derecha para derecha 5 por dentro aguantar 10 frenando mucho horquilla izquierda por carretera derechita fondo 15 derechita fondo abrirse termina frenando mucho para derecha 3 menos por dentro aguantar mucho para salir izquierda 5 larga fondo para derechita izquierda abrirse para izquierda derechita frenando para izquierda 3 más por dentro en señales para salida derechita 15 izquierda 5 fondo por dentro para izquierda 5 fondo abrirse termina frenando para izquierda 3 menos por dentro aguantar mucho para ojo derecha 3 menos por dentro para izquierda 3 más por dentro para derecha 5 larga 10 frenando para derecha 3 menos por dentro abrirse 10 3 menos por dentro abrirse 10 para frenando para derecha 3 menos por dentro para derecha 2 más muy largo aguantar mucho por dentro ojo salida 10 izquierda para frenar mucho en derechita para izquierda 3 menos por dentro cerrar en árbol interior abrirse para izquierda termina frenando mucho en izquierda 3 menos por dentro aguantar mucho para frenando mucho en 3 de derechita para izquierda 2 menos por dentro aguantar mucho para izquierda 2 menos por dentro aguantar mucho Para derecha, dos menos por dentro, aguantar mucho Para izquierda, dos menos por dentro, abrirse, 10 Para frenando mucho en izquierdita Para derecha, dos por dentro, para derecha, cuatro, larga Dos por dentro, para derecha, cuatro, larga Termina frenando mucho antes de izquierda, dos menos por dentro Muy seguida, horquilla derecha, larga, cerrar tarde, 10 Izquierda, cuatro por dentro, abrirse Termina frenando mucho para izquierda, dos menos por dentro aguantar mucho, ojo salida 10 frenando mucho antes de izquierdita para derecha 2 menos por dentro aguantar mucho, 2 menos por dentro aguantar mucho, para izquierda 2 menos por dentro aguantar, izquierda 2 menos por dentro aguantar, para derecha 3 por dentro abrirse, frenando para derecha 2 menos por dentro, para izquierda 2 menos por dentro, abrirse muy seguida izquierda 2 menos por dentro, aguantar 10, para derechita 5 para frenando mucho en izquierdita, para derecha 3 más por dentro, para izquierdita, tres más por dentro para izquierdita, para frenando mucho, izquierda para ojo derecha, dos mil largas, hacia la tarde aguantar mucho, ojo, salida, diez derechita por dentro, termina frenando, para izquierda, dos menos por dentro aguantar mucho para derecha, dos menos por dentro, aguantar mucho frenando, para izquierda, dos menos por dentro aguantar, izquierda, dos menos por dentro, aguantar, para frenando derecha, dos larga por dentro, cerrada entre señales aguantar mucho, para izquierda, dos por dentro larga, aguantar mucho, muy seguida derecha 2 por dentro, aguantar mucho para izquierda 4 más por dentro, abrísse 15, 4 más por dentro, abrísse 15 izquierda 4 más por dentro larga, jovachis interiores, 20 frenando para derecha 3 por dentro aguantar, termina frenando mucho para derecha 2 menos por dentro aguantar mucho, 2 menos por dentro aguantar mucho, para izquierdita para derecha 5 10, para frenando Izquierda 3 menos por dentro, aguantar Para derechita, para frenando Izquierda 3 menos por dentro, 10 Para derecha 3, muy larga por dentro Abrirse hasta árbol gordo Y cerrar, termina frenando mucho Para izquierda 2 menos por dentro, aguantar 2 menos por dentro, aguantar Para derecha 5, 10 Para frenando Izquierda 3 menos, muy larga por dentro Cerrar, tarde, aguantar 3 menos, muy larga por dentro, cerrar, tarde, aguantar Para derecha 3, muy larga, cerrar, tarde Por dentro, aguantar Para izquierda, tres por dentro, abrirse Para izquierda, cuatro más por dentro En valla Para derechita, cinco fondo, meta Venga, motil ¿Pero son dos? Bueno, bueno, no